Mi amor, me haces bien. Tenerte aquí cerquita de mí, porque te admiro tanto que me he enamorado más de ti, porque eres mi luz también. Contigo soy mejor persona. Ver tus ojos es lo más bello. Es encontrar sentido a mi vida. Me da esperanza. Ver tus ojos me hace encontrar el amor. Amarte me hace bien. Poder abrazarte cada día. Recorrer la vida a tu lado. Es un divino privilegio. Agradezco a Dios por todo. Te escribo estas palabras para decirte que te amo, porque te amo tanto. Porque construir mi vida a tu lado. Y quiero pasar la eternidad contigo. Te amo. Te amo, mi amor.